No hace mucho tiempo, cuando alguien deseaba llamar por teléfono a una persona y no lo conseguía, tenía dos opciones, desistir o seguir intentándolo hacia encontrarla. Entonces aparecieron los contestadores automáticos. Si esta persona no se encontraba en casa, se le dejaba grabado el mensaje en el contestador con la seguridad de que al llegar recibiría el mensaje y nos llamaría. Estaba controlado. Luego aparecieron los populares buscas. Por muy localizable que se estuviese, el portador del buscas recibía en la pequeña pantalla el mensaje. El único problema es que había que desplazarse hasta el teléfono más próximo para devolver la llamada. Hasta que aparecieron los teléfonos móviles. Hoy en día, el auge de la telefonía móvil es tal que ha desbordado las previsiones más optimistas. La posibilidad de que alguien llame y no solo encuentre a la persona, sino que pueda hablar instantáneamente con ella, ha sido el gran invento. ¿Vosotros pensáis que realmente es tan importante estar localizables? O sea, que nos puedan encontrar en cualquier sitio y a cualquier hora.